Música aprietele, toquela, aprieta la flor y la... mierda mira si cuate, cabeza y ayote venga a hacer tristones de San Salvador la Stephanie la Stephanie no, pero al fondo se oye, babo si cuate por española jajajaj jajajaj hola, en Estados Unidos, ahí puro chau mira el bajón chichito jajajaja mira ahí tenoles donde voy a poner el texto más suyo jajaja 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 jajaja